¡Vuelvo a ti! Después de pensar que podía volar solo sin ti Por sendero vagabundo sin pensar Más en ti ¡Vuelvo a ti! Te pido de rodillas que me des una oportunidad La oportunidad de mi vida Te quiero sentir Ese amor que soñé Ese amor que anhelé Que solo contigo quiero vivir Sentir, apreciar Que me haga salir Que mi diario anda Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Porque te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibido Y me dejé centrar En ti Hoy me arrepiento Por lo que te hice sentir Hace el momento Y quisiera remediar Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte De valorarte Y amarte Como lo hiciste por mí Lo merezco Y hoy me arrepiento Un día y noche Llorando por ti Pero te pido Lo que te haré Mi amor Que necesito Que necesito Mi amor Un amor como tú No hay Me sorprendí Alberto Díaz Y sensación Ave María Sabor Vuelvo a ti Te pido de rodillas Que me des una oportunidad La oportunidad De mi vida Porque quiero sentir Vuelvo a ti Con la esperanza Con mi alma vacía Llena de agonía Por lo que te hice sentir Te pido mi vida Que no seas prohibido Y me dejes centrar En ti Ese amor que soñé Ese amor que anhele Que solo contigo Quiero vivir Sentir, apreciar Que me hagas salir De mi diario mandar Por ti Hoy me siento Por lo que te hice sentir Aquel momento Y quisiera arrepentir Amor lo sé Que no he sido capaz De valorarte y amarte Como lo hiciste por mi No me restos Y hoy me arrepiento Día y noche Llorando por ti Pero te pido Lo que te haga Mi amor Que necesito Necesito mi amor Un amor como tú No hay No hay No hay No hay Colombia Mi amor yo te pido Una oportunidad De rodillas te pido Amor que me perdones Me arrepiento por todo lo que te hice sentir Y sufro y sufro Dame una oportunidad Mi amor yo te pido Una oportunidad Día y noche Llorando Dame una oportunidad Te arrepiento por todo lo que te hice sentir Dame una oportunidad Despreza mi amor por ti Sensation